El actor cubano Adrián Dimonte se convirtió en el maestro de los cuatro elementos, al ser el absoluto ganador del reality reto cuatro elementos, naturaleza extrema en su segunda temporada. Ni yo me lo esperaba tampoco la verdad, expresó en exclusiva Adrián a el debate. 4. Adrián Dimonte fue el favorito para ganar reto cuatro elementos, naturaleza extrema desde un principio. 5. Foto, cortesía luego de sorprender a su público, y como olvidar el baile del faraón, en Bailando por un sueño, el actor Adrián Dimonte mostró en reto cuatro elementos, naturaleza extrema el deportista que lleva por dentro, algo que anhelo realizar a lo largo de su vida. 6. Adrián Dimonte se considera un hombre de retos, demostrarse a sí mismo, que puede hacer las cosas, y todo lo que hago trato ser el mejor si no, no lo hago, tuve una infancia muy activa, trepaba árboles. 7. Frutales, corría, nadaba, montaba a caballo, siempre me ha gustado el deporte, creo que soy un deportista frustrado por así decirlo, me hubiera gustado mucho haber sido deportista profesional, no lo hice por circunstancias de la vida. 7. Adrián Dimonte agradece por todas las muestras de apoyo que recibió del público en reto cuatro elementos, naturaleza extrema. 8. Foto, cortesía, siempre me ha gustado mucho el box, el béisbol, el atletismo y como que dije, esta es mi oportunidad para jugar yo a ser deportista y demostrarme a mí mismo, que si hubiera podido ser un gran deportista, por eso lo hice, para no quedarme con esa espinita y al final gracias a Dios toda ha salido muy bien. 8. Adrián Dimonte contó lo difícil que en repetidas ocasiones resultó reto cuatro elementos, naturaleza extrema. 9. Por ejemplo, cuando se iba a decidir quién sería el primer hombre que iba a pasar a la semifinal, el actor tenía una semana incubando un virus, los tres últimos días antes de esta competencia estuve con diarrea, me deshidraté, estuve con fiebre, estuvo hasta con 39 grados. 10. Ya en la competencia los paramédicos me tomaban la temperatura y decían, ¿qué vamos a hacer? No podemos parar la grabación y tiene que competir así, y yo realmente no quería irme de la competencia. 11. Adrián Dimonte cree que su fallecida abuelita lo ayudó, tuve que sacar fuerzas no sé de dónde, creo que Dios me ayudó mucho, no sé si la gente sea creyente pero el espíritu de mi abuela me ayudó. 11. Yo creo que mi abuela donde quiera que esté estaba ahí conmigo ayudándome, logré ser el primer hombre que iba a la semifinal después de perder fuerzas y tuve que ganar obligado. 12. En la final que se transmitió ayer domingo, Adrián Dimonte compitió con un dedo fracturado y aunque ahora está pagando el precio, sacó todo su potencial deportista para conseguir el título de maestro de los cuatro elementos, ahora estoy como cansado, recuperándome, porque si te saca mucha energía al programa, se me hizo muy difícil estar ahí adentro. 13. Llegar tan lejos, me enfermé varias veces, estuve a punto de salir de la competencia en repetidas ocasiones, me rompí un dedo, lo que más me duele yo creo es haberme roto un dedo y ahora tendré que hacerme cirugía, imagínense, además del título de maestro de los cuatro elementos, obtuvo un premio de dos millones de pesos. 14. El actor Adrián Dimonte se dice privilegiado por todos los éxitos que ha cosechado a lo largo de su vida, privilegiado por venir conquistando diversos retos, bailando por un sueño fue uno de mis mayores triunfos, soy el... 15. Único extranjero que lo ha ganado y después saltar en esta aventura que es mucho más difícil todavía, ganar reto cuatro elementos es una cosa maravillosa, le agradezco a todo el público mexicano por todo su cariño, su apoyo. 16. Me encanta cuando uno que otro hater dice ciertas cosas, ver como mis fans me defienden, eso es muy bonito, tener un ejército de fans que te defienden a toda costa y te siguen en cada proyecto, es hermoso la verdad. 17. Tras someterse y recuperarse de su operación por la lesión que tuvo en la final de reto cuatro elementos, naturaleza extrema, el cubano estará más que listo para lo nuevo que viene para su carrera artística, hay varias sorpresas que vienen muy fuertes. 18. Adrián Dimonte, el maestro de los cuatro elementos, compartió esta reflexión con sus miles de fieles seguidores, a toda la gente hermosa que me sigue, decirles que no le tengan miedo a ningún proyecto, por muy difícil que uno esté pasando un momento, ese momento pasará todo en la vida pasa, todo sufrimiento pasa. 19. Adrián Dimonte se tomará un merecido descanso tras ganar reto cuatro elementos, naturaleza extrema, foto, cortesía en esta nota. 19. Adrián Dimonte.